En este video te voy a enseñar a como ganar 60 dolares diarios gratis copiando y pegando imágenes Check it out Hola, te saludo Franco de Orival con Imperios Digitales Y si es tu primera vez en el canal te doy la bienvenida Y te invito a que te suscribas en el botón de abajo Y actives las notificaciones para que seas el primero o la primera en recibir todos nuestros videos que publicamos semanalmente Si, videos que te enseñan a como ganar mucho dinero por internet Y si tu eres de aquellas personas que quiere generar ingresos extras desde su computadora Inclusive desde su celular con una conexión a internet Este tutorial es para ti Pero como siempre digo, si eres de aquellas personas que quiere construir un imperio digital De la misma forma que Primo Franco lo ha construido y lo ha documentado todo dentro de este canal a lo largo de los años Estamos en mi computadora y dentro de Google he tipeado Washington DC Que es donde me encuentro actualmente Como puedes ver son las 11 y 3 de la noche Voy a traducir esto a nuestro español castellano Y puedes ver que son las 23 horas con 3 minutos Día lunes 10 de octubre Puedes ver el año Vamos a ir rápidamente a una de mis billeteras virtuales Y puedes ver que aquí abajo también dice 23 horas con 3 minutos Igual que Mr. Google El día de hoy con mi imperio digital he facturado 1167 dólares americanos El día de ayer he ganado 1597 dólares americanos En menos de 48 horas he facturado más de 2700 dólares Con una sola fuente de ingresos por internet Si le doy click aquí a mi nombre, Franco Dorival Puedes ver que las opciones cambian de color Y no solamente eso porque voy a darle click al botón de refrescar pantalla Y puedes ver que la pantalla salta ¡Pum! El día de hoy he ganado 1167 dólares americanos El día de ayer 1597 dólares americanos ¿Ahora sí tengo tu atención? ¿Ahora sí puedo enseñarte a cómo ganar mucho dinero por internet? ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Vamos! Tengo buenas noticias para ti Tengo un nuevo programa avanzado de coaching Donde Primo Franco y su equipo de coaches y de expertos Te agarramos de la mano y te enseñamos lo único que tienes que hacer Para construir un negocio real por internet Me refiero a que puedas facturar, generar ingresos Todos los días de tu vida Si es un tema que te interesa Voy a dejar un link en la descripción de este video Como siempre digo Mi programa avanzado de coaching es solamente para personas serias Personas que están cansadas de perder días Semanas, meses y hasta años de su tiempo Intentando adivinar qué botón apretar Apretas todos los botones y no tienes resultados Si este mensaje es para ti Y tú eres esa persona Ya sabes lo que tienes que hacer Click en el link que aparece en la descripción de este video Después de ver este tutorial ¡Here we go! ¡Perfecto! Vamos con la primera página Voy a mostrarte diferentes pasos Y sobre todo una fuente de tráfico Que no he mencionado antes dentro del canal Así que quiero que prestes mucha atención Voy a hacer lo más breve posible Pero sobre todo muy detallista Porque muchos me dicen Franco, quiero que vayas paso a paso Detalle a detalle ¡Perfecto! I'm gonna try my best, my friend ¡Let's go! ¡Perfecto! ¿Qué es lo que tienes que hacer? Vamos a ir rápidamente de Mr. Google Y vas a tipear lo siguiente Vas a tipear Instagram Business World ¿Qué significa esto? Significa frases de negocios en Instagram Dentro de Mr. Google Y te vas a ir a la opción que dice Imágenes Para que te aparezcan todas estas frases de negocios Para una cuenta de Instagram No, no te preocupes No vas a crear una cuenta de Instagram Esto no tiene nada que ver con Instagram Nada que ver con Facebook Nada que ver con YouTube Esto es algo totalmente nuevo Pero quiero que comiences tipeando esto dentro de Google ¿Cuál es el siguiente paso de tu fabuloso plan? Una vez que tipeas eso Vas a escoger una frase cualquiera En este caso yo he escogido esta de acá Y tú puedes decir Franco, ¿y lo puedo hacer también en español? Absolutamente Lo puedo hacer en español En alemán En ruso En italiano En japonés En todos los idiomas Pero para el propósito de este video Lo estoy haciendo en inglés Para que veas cómo funciona ¿Capish? Perfecto Entonces Una vez que estamos acá Yo he escogido esta imagen Simplemente le doy clic Y como puedes ver Esta es la frase Que yo voy a utilizar Para el propósito de este video Y puedes decir Franco, pero yo no sé hablar inglés No tienes que hablar inglés Ni mucho menos saber cómo escribir O hablar En lo absoluto Lo único que haces es Te vas donde Mr. Google una vez más Al traductor De español e inglés O viceversa Y esto es lo que yo he hecho He copiado esa frase Para poder saber el significado Sé el significado Pero te estoy mostrando En un hipotético caso Que no sepas cómo hacerlo ¿Ok? Listo Entonces Una vez que estás acá Tú puedes ver que eso significa Si no estás adquiriendo conocimientos Conexiones o dinero Estás perdiendo el tiempo ¡Uff! Súper profundo Y es la verdad Recuerda eso Una vez que Ya tradujimos O traducimos Hemos traducido El quote O la frase Como lo quieras llamar Vamos a irnos rápidamente A otra página Dentro de Mr. Google Y vas a tipear Pexels Yes Tal como está Pexels.com Es esta que está aquí Vamos a abrir Pexels ¿Qué es Pexels? Puedes estar preguntándote Dentro de Pexels nosotros podemos agarrar Escoger diferentes fotos y videos libres de copyright Que son lo que se conoce como stock photos O fotos de stock, videos de stock Podemos utilizarlas sin ningún problema Entonces lo que vas a hacer es Dentro de la barra de búsqueda Vas a tipear En mi caso Yo he tipeado Beach Lifestyle Estilo de vida de la playa ¿A quién no le gusta la playa? Hazme saber en los comentarios ¿Eres una persona más de playa o montañas? ¿Te gusta el frío o el calor? Házmelo saber A mí me gustan ambas en realidad Me gusta el frío Me encanta el frío Me gusta el calor Me encanta el calor también Ambos me encantan Quizás a ti también No sé Házmelo saber ahorita Quiero saber ¡Listo! O el raro soy yo quizás Que le guste el frío y el calor al mismo tiempo ¡No! No sé mi amigo Ok Una vez que estamos acá Yo he escogido esta foto Como puedes ver Hay todo tipo de fotos Pero en realidad Eso depende de ti Cual imagen tú quieres escoger Yo he escogido esta del océano Muy lindo Océano Parece un océano del Caribe Más o menos Entonces lo que he hecho es Abrir esa imagen Como puedes ver es esta de acá Y la he descargado a mi computadora Lo único que hago es Le doy clic aquí donde dice Free Download Este botón verde Y se descarga automáticamente a mi computadora Como puedes ver Ya está dentro de mi computadora ¿Cuál es el siguiente paso franco? Es muy sencillo Vas a venir donde Mr. Google una vez más Y vas a tipear Canva Canva.com A propósito Canva compró esta página Pexels Hace un tiempo Así que Canva es dueño de Pexels Por ende Las imágenes que encuentres dentro de Canva A partir del 2019 en adelante Pertenecen Valga la redundancia A Canva también Ahora Una vez que estás acá Canva.com Le das clic Te creas una cuenta Es gratis Y puedes preguntarte ¿Qué es Canva? Rápidamente Dos segundos Canva es una plataforma Que te permite crear Diferentes diseños Desde miniaturas para YouTube Publicaciones para Instagram Para Facebook Infografías Covers para tu libro Tu ebook Por ejemplo Cubiertas Documentos Y demás Absolutamente todo lo que está acá Logos Todo lo que te puedas imaginar ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Es muy sencillo Vas a venir a esta opción Que dice Social Media Y una vez que le das clic A Social Media Te vas a venir aquí Donde dice Your Story Tu historia Pum Le das clic Y se va a abrir Una pantalla en blanco Y lo que vamos a hacer Es vamos a descargar Esta imagen Y vamos a ponerla En esta imagen Valga la redundancia Imagen 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 Ya no hago sentido Lo que estoy diciendo Ok Vas a poner la foto Dentro de esta Cubierta blanca En blanco Blank Como te aparece ¿Verdad? Para que Esté allí Y te voy a decir Franco Ok Perfecto En Canva estoy creando Una historia No No estás creando Una historia Pero tienes que utilizar La plantilla De la historia Entonces pones la foto Y una vez que pongas La foto Vas a poner Un quote Una frase ¿Cuál frase? Chin chin La frase que escogimos Al principio de este video La cual es esta Que está acá Como puedes ver Lo único que haces Le das clic aquí A esta opción Que dice texto Para que te permita Poner la imagen Que tú quieras O el texto Que tú quieras Como puedes ver Aquí está el texto Listo ¿Verdad? Ok El texto lo he puesto En la parte de arriba Para que se pueda leer Con letras blancas Ya Si no estás ganando Conocimiento Conexiones O dinero Estás perdiendo Tu tiempo Listo ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Es muy 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 sencillo Vas a venirte A esta opción Que dice Share O compartir Dependiendo Si lo tienes en español Esta plataforma Dentro de tu computadora Para que puedas Descargarla A tu computadora O tu laptop Donde estés haciendo Esto en realidad Y puedas Descargarlo Y tenerlo allí Para el siguiente paso Vamos bien por acá He sido lo más detallista Posible ¿Verdad? Porque muchos de ustedes Me dicen Franco Pero quiero que seas Súper detallista Quiero que me digas Dónde hacer click ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pienso Al menos yo Que estoy siendo Súper detallista Con este video No sé Házmelo saber en los comentarios Y si no estoy siendo detallista Voy a intentar ser Más detallista En el próximo video Es en serio negro Promételo Te lo prometo Ok Una vez que estamos acá ¿Cuál es el siguiente paso? Franco Es muy 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 Sencillo Vas a venir A esta página O más o menos Vas a poder ver En realidad No tienes que hacerlo Porque yo ya lo hice por ti Pero puedes ver Que esta fuente de tráfico Que te voy a mostrar En los próximos 30 segundos Genera 178.7 millones De visitas Todos los meses Es una mina De oro Siempre y cuando Sepas lo que estás haciendo Y para encontrar Esta fuente de tráfico Vas a ir donde Mr. Google Y vas a tipear Imgur I-M-G-U-R Y es esta página de acá Imgur.com Y puedes decir Franco Esa página en realidad No la conozco Exacto No la conoces Así que quiero que ahora La busques en Google Ingreses Y te crees una cuenta Gratis Como puedes ver Es esta que está aquí Que es más o menos Como una red social Podría conocerse Y que es lo que vas a hacer Es muy fácil Vas a darle click A este botón verde En la parte superior derecha Donde dice sign up Para que te crees una cuenta Y como tú sabes Primo Franco Le encanta ingresar A estas páginas Con su correo de Gmail De Google Para que no pierdas tiempo Y puedas estar adentro En dos segundos Literalmente Puedes claro También poner un nombre De usuario Y una contraseña Pero eso te toma más tiempo Pero allá tú Una vez que estás adentro Como puedes ver Estoy aquí dentro de mi cuenta Lo que vas a hacer Es vas a darle click A este botón verde Que dice new post Ok Nueva publicación Para que se te pueda abrir Esta pantalla Como puedes ver Yo lo que he hecho Es ya puse la foto Lo único que haces Le das click aquí A la imagen Va a estar en blanco Para que te aparezca Tu librería de fotos Y va a aparecerte La foto que acabas de crear Dentro de Canva La subes Y arriba Vas a poner En este caso Yo lo que he hecho He puesto Limited mind Igual limited income ¿Qué significa eso? Significa Una mente limitada Igual ingresos limitados Lo cual es verdad Cierto No seas mal saber Dime Franco ¿Hace sentido esa frase De mente limitada Con ingresos limitados? Estoy de acuerdo con eso O puedes decirme también Franco No, no estoy de acuerdo Por tal razón Dame una razón Para poder leer tu comentario Y decirte Oye, yo también estoy de acuerdo Con eso Tienes razón Vamos a ver Ok Una vez que estás acá Pones este título Puedes poner otro Y si quieres poner otro título Simplemente te vas al traductor De Google Lo pones en español Para que te dé la traducción En inglés Eso es todo Dentro de tags Aquí donde dice tags Etiquetas Vas a poner diferentes etiquetas Y puedes decir Franco ¿Qué etiquetas voy a poner? Dame 30 segundos Y te voy a revelar Cuáles etiquetas vas a poner Pero lo más importante Es lo que viene acá Aquí Donde dice Suma o agrega una descripción Pues sí, Franco ¿Qué descripción voy a poner? Ok Porque recuerda que si nosotros Queremos ganar dinero Esos 60 dólares Gratis Ok, voy a mostrártelo Con lujos y detalles Con matemática incluida Tienes que obviamente Brindar un servicio O un producto Una solución Al problema de una persona ¿Verdad? Ok Entonces No te preocupes No te preocupes Porque para el propósito De este tutorial No tienes Repito No tienes que vender Absolutamente Nada Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a aplicar Marketing de afiliados Sin vender Más o menos Una especie de Marketing de afiliados Barra marketing CPA ¿Qué te parece eso? No tienes que vender Absolutamente nada Para ganar 60 dólares diarios Vas a venirte Donde Mr. Google Y vas a tipear Audible O Audible Affiliate Program O programa de afiliados De Audible Y vas a venirte A esta página Que dice Programa de afiliados De Audible Haz dinero con Audible Vas a darle click Y se te va a abrir Esta página Como puedes ver Si no sabes lo que es Audible Es una plataforma La cual Amazon es dueño Para tu poder Comprar Diferentes Audiolibros ¿Verdad? Hoy en día Las personas No tienen tiempo De estar abriendo Un libro Página Tras página No Uno está en el gimnasio Como en mi caso Y estoy yo escuchando Un audiolibro ¿Cierto? Entonces hago dos cosas A la vez Estoy haciendo ejercicio Y al mismo tiempo Me estoy instruyendo Entonces Esta página Es muy famosa Muy conocida Sin embargo No todo el mundo Es miembro de esta página Entonces Lo que tú vas a hacer Es vas a crearte Una cuenta Como afiliado ¿Por qué? Porque lo que me gusta Del programa de afiliados De Audible Es que tú no tienes que vender Repito No tienes que vender Para ganar dinero Como puedes ver aquí Ellos te van a pagar Alrededor de 5 dólares Repito 5 dólares ¿Verdad? Por una membresía digital De prueba gratis Eso significa Que una persona Se crea una cuenta gratis Y automáticamente Tú ganas 5 dólares Dime si esto No es una maravilla mundial No es una maravilla mundial Perfecto De hecho Yes Eres una maravilla Entonces Tú vas a crearte Un link de afiliado O una cuenta Para que te brinden Tu link de afiliado Como puedes ver Y vas a encontrar O vas a buscar Diferentes libros Con respecto A una mente millonaria A una millionaire mindset Como se conoce Y yo he encontrado Diferentes libros Como puedes ver En todos dice Gratis Con una prueba De 30 días Valga redundancia Gratis ¿Verdad? Entonces Eso significa De que una persona Que se crea una cuenta gratis Puede al menos Leer dos libros Completos Descargarse dos libros Y tener acceso a él Entonces Tú vas a crearte Una cuenta como afiliado Y vas a promover Este Esta oferta Gratis por 30 días Para que una persona Pueda descargarse dos libros En esa prueba De 30 días gratis ¿Qué es lo que yo he hecho? He escogido este libro de acá Que se llama Mente millonaria Cómo convertirte En millonario O ser rico En tan solo 7 pasos Entonces Lo que yo hago Escojo el link afiliado Mi link afiliado De este audiolibro Y lo que voy a hacer Es voy a poner El mismo título Del libro Básicamente Como puedes ver Aquí abajo He puesto Get free access And learn How to become rich In seven steps Literalmente El título del libro Y aquí voy a poner Mi link afiliado Para que una persona diga Oh ¿Acceso gratis A ese libro? Yo quiero acceso gratis Le dan click Y puede descargarse el libro Pero para eso Primero Tienen que crearse Una cuenta Gratis Y a ti te van a pagar Cinco dólares Ahora tú puedes decir Franco Pero Audible No está perdiendo Por esos cinco dólares Que me van a pagar Absolutamente no ¿Por qué? Porque lo que me gusta De este programa De Audible Es de que ellos Tienen la matemática Cuadrada al mil por ciento ¿A qué me refiero? De que ellos saben Sus números Saben que si una persona Se crea una cuenta gratis Y lee esos dos libros Le va a gustar el servicio Por ende Van a pagar su membresía Que es bastante barato En realidad Para lo que obtienen Que es audiolibros Los que ellos quieran A un precio Sumamente casi Regalado Entonces es una situación De ganar-ganar Porque se crean Una membresía Están descargando Todos los libros Habidos y por haber Que ellos deseen Y por ende En este caso Tú también vas a ganar Porque te van a pagar ¿Cuánto? Y quiero que prestes atención Por una cuenta Gold En este caso Audible Gold Te van a pagar Diez dólares No cinco Sino diez dólares Entonces vamos a hacer La matemática Vamos a suponer Que en un día Seis personas nada más Se crean una cuenta gratis Eso significa Seis por cinco Treinta dólares Ya ganaste treinta dólares Sin que las personas Compren absolutamente nada Vamos a suponer Que el cincuenta por ciento De esas seis personas Que son tres En realidad Compran una cuenta gold Con Audible Porque dicen Oye me encantó esto Quiero seguir utilizando Diez dólares Te va a pagar Audible Entonces diez por tres Treinta Más los treinta Que ya habías ganado Sesenta dólares Y estamos siendo Súper conservadores Ahora puedes decir Franco y cómo Me van a pagar De la misma forma Que te paga El programa de afiliados De Amazon Porque recuerda Que Amazon Es dueño De Audible Entonces Te van a pagar A través de un Depósito directo O un cheque directo De la misma forma Que te paga Amazon Es súper sencillo Te creas tu cuenta Una vez que estás adentro Y puedes ver los lujos Y detalles Pero recuerda Que este tutorial No es para enseñarte A cómo te van a pagar Porque ya te estoy diciendo Y si no tienes una cuenta O algo En realidad Mira en YouTube Un video Y di cómo crear una cuenta De lo que sea Que te estén pidiendo Lo importante aquí Es la estrategia Porque así tengas Una cuenta dorada Plateada O de lo que sea Si no aplicas Si no aplicas la estrategia No vas a ganar Un solo peso Ahora Te dije a cierto punto De que vas a escribir Unos tags Si obviamente Vas a escribir Unos keywords Unas palabras claves Para que te puedan identificar Y sepan De dónde viene este post Y yo en mi caso He puesto Make money Hacer dinero Online business Knowledge Money Etc Si lo haces en español Por ende Tienes que buscarte Un libro Que sea en español Para que La frase Obviamente Que está en español Haga sentido Con la persona Que está viendo El post Dentro de esta plataforma Ahora Con un solo post Vas a tener resultados No Tienes que hacerlo Una y otra Una y otra Una y otra vez Para que así Tus posts Puedan llegarle A más personas Las personas lean Esos quotes Esas frases Se vayan a la descripción Y digan Yo quiero acceso A este libro Gratis Se crean una cuenta Y tú My friend Ganas dinero Me encantaría decirle Que hay más Pero si te gustó este video Dale me gusta Y del mismo modo Hazme saber En los comentarios Si tú Ya estás ganando dinero Con Artball.com Respondo A todos los comentarios Se despide Franco Torival Hasta Un próximo video Chao 전밥 좀 os T唉 T 徃 T T T T T T T T T Gracias por ver el video.